El presidente de México, Enrique Peña Nieto, subrayó ante el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, que este país continuará definiendo su política migratoria de manera soberana. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que el gobierno mexicano no hará uso de la fuerza en contra de los migrantes que se encuentran en la frontera con Guatemala y llamó a retomar el diálogo con las autoridades. El futuro canciller de México, Marcelo Ebrard, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Michael Pompeo, se reunieron para establecer la mecánica de trabajo entre la próxima administración del gobierno mexicano y el gobierno estadounidense, la cual se institucionalizará a través de las cancillerías de ambos países. La organización ecologista Greenpeace aseveró que el reciente derrame de petróleo que se produjo en una de las plantas de la Empresa Nacional del Petróleo en Chile es el más grande de los últimos 20 años. Luego de la fecha FIFA, la Liga MX disputará la jornada 13 en el torneo Apertura 2018, con las pruebas piloto del videoasistente arbitral, y se anunciaron las funciones que tendrá durante los encuentros disputados. Con el preestreno en México de la Cinta Roma y la presencia de su director Alfonso Cuarón, iniciará la decimosexta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. El sábado 27 de octubre, en el Palacio de Bellas Artes, el mundialmente famoso director general y artístico del Teatro Marinsky, Valery Gergiev, dirigirá a la Orquesta Marinsky y a la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca. Notimex, comunicación global.